Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hemos hablado mucho de las proteínas, son un nutriente que nos ayuda a sentirnos saciados, a reducir calorías, a perder peso, a mantener la masa muscular. Es cierto que los alimentos de origen animal son más altos en proteínas, pero aún así tenemos vegetales que también tienen buenas cantidades de proteína. En este vídeo te voy a presentar 10 vegetales saludables y ricos en proteínas. Si te gusta el vídeo, hazle me gusta en Youtube. 34 gramos de berro picado nos aporta 0,8 gramos de proteína y el 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina K. También nos aporta vitamina A, B, C, calcio, potasio y manganeso. El berro es muy rico en antioxidantes, lo cual nos reduce el riesgo de cáncer. Hay que decir que es mejor no hervir el berro, ya que podría perder gran parte de esos antioxidantes. Lo mejor es el útil utilizarlo en sándwiches, ensaladas y batidos. 33 gramos de brotes de alfalfa nos aporta 1,3 gramos de proteínas y grandes cantidades de vitaminas y minerales. Los estudios han demostrado que tomar brotes de alfalfa 3 veces al día durante 2 meses reducen el colesterol total en un 17% y el colesterol malo en un 18%. También reduce la inflamación, los síntomas de la menopausia y ayuda a prevenir la osteoporosis. La espinaca es una de las hortalizas más nutritivas que podemos comer. 30 gramos de espinaca nos aporta 1 gramo de proteínas y el 181% de la cantidad diaria recomendada de vitamina K. También te aporta grandes cantidades de vitaminas y minerales. Las espinacas reducen la inflamación y aumentan la actividad antioxidante. 70 gramos de col china te aportan 1 gramo de proteínas y grandes cantidades de vitaminas y minerales. Tiene grandes propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. El espárrago es uno de los vegetales más nutritivos que puedes comer. 134 gramos de espárrago te aportan 2,9 gramos de proteínas y grandes cantidades de vitaminas y minerales. El espárrago tiene grandes propiedades antiinflamatorias. Lo puedes tomar a la plancha, al horno, hervido, al vapor o frito. 56 gramos de hoja de mostaza nos aporta 1,5 gramos de proteína y grandes cantidades de vitamina A, B, C, E y K. Tiene grandes propiedades antioxidantes y la podemos tomar al vapor, hervida, salteada o cruda en ensaladas. 91 gramos de brócoli nos aporta 2,6 gramos de proteína con todos los aminoácidos esenciales y grandes cantidades de vitaminas y minerales. Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y ayuda a mejorar la salud del hígado. Lo podemos tomar al vapor, asado, horneado o salteado. 36 gramos de col rizada nos aporta 0,9 gramos de proteína. Es muy rica en vitamina K. También nos aporta calcio, potasio y manganeso. Tiene grandes propiedades antioxidantes y nos ayuda a reducir el colesterol. La podemos tomar al vapor y salteada. 88 gramos de coles de Bruselas nos aporta 3 gramos de proteína y 3,3 gramos de fibra, además de grandes cantidades de vitaminas y minerales. Está demostrado que tomar coles de Bruselas mejora la salud intestinal. Las podemos tomar hervidas, al vapor o asadas. 100 gramos de coliflor nos aporta 2 gramos de proteínas y tan solo 25 calorías, además de grandes cantidades de otras vitaminas y minerales. Tiene grandes propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y ayuda a reducir el colesterol. Es un sustituto perfecto para los carbohidratos con almidón. Las 10 verduras que hemos visto en este vídeo son nutritivas, bajas en calorías y contienen buenas cantidades de proteína. Añádelas a tu dieta y estarás pletórico, pletórica de salud. Participa en el vídeo dejando tu comentario. ¿Cuáles de estas verduras sueles comer? Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado dale like en YouTube, compártelo, cuídate mucho y te veo mañana en el próximo vídeo.